Medina dijo que está impulsando en el Congreso varias leyes de evitar importancia como la reforma a la ley 9.1.1 de control y regulación de armas de fuego y la de la policía. Manifestó que estas iniciativas permitirán dar un paso gigante hacia un país más seguro, confiable y en paz. Dijo que la ley de control de armas endurecerá las normas para el porte y tenencia de armas, de forma que las personas con antecedentes o casos pendientes de violencia no tenga acceso a las licencias. Son iniciativas concretas, contabilizadas y presupuestadas con responsabilidad. El proyecto de país que tenemos es el fruto del diálogo, la escucha y la estrategia, pero también de la acción, la decisión y la audacia. Porque creemos de corazón que el secreto para el buen gobierno es el equilibrio entre las experiencias de toda una carrera política y la unidad de quienes saben que cada día debe aprender algo nuevo. En un escenario integrado por el empresariado y políticos, Medina abozó algunos lineamientos de su programa de gobierno para los próximos cuatro años en caso de ganar las elecciones del 15 de mayo próximo. Expresó que para ese periodo un cambio importante será que el Ministerio de Energía y Minas se convertirá en el órgano rector de todo el sistema eléctrico nacional. Por esto, vamos a poner todo nuestro empeño en continuar las acciones ya iniciadas durante el actual periodo de gobierno, así como otras nuevas. Para lograrlo, contaremos con el marco inmejorable de los acuerdos concentrados en el proceso de pacto eléctrico. Anunció nuevas medidas para fortalecer la economía, como la modificación de las leyes monetaria y financiera y de mercado hipotecario y fideicomiso, así como la modernización de la ley sobre el mercado de valores. El presidente de la Cámara Americana de Comercio, al pronunciar las palabras de bienvenida, dijo que la intensidad de la campaña ha teñido de sangre un proceso en que deberían ser las palabras y no la violencia las que se usen en el voto. Ernesto Trinidad, Informativos Teleantillas.